Juliano y Paz, hoy día sí nos encontramos con una sonrisa, fuiste la mejor jugadora del equipo colombiano el día de hoy. ¿Se logra sacar quizás la tarea adelante, tomando el último boleto a América? Sí, gracias a Dios hoy se nos dieron las cosas. Sabíamos que no había más oportunidad, entonces fuimos con toda por ese cupo a la América. Realmente estamos muy felices y pues nada, ya se viene la preparación para lo que es el América, que lo que queremos es quedar en un rango más alto de los últimos años y pues nada, muy felices. ¿A qué le dedica este campeonato? Hay mucha gente en Colombia viendo el partido también. A toda mi familia, a las de mi universidad que me apoyan, a todos los de Antioquia, a la gente que nos han apoyado siempre realmente. Y a todo mi equipo como tal. Muchas gracias Juliano y muchas felicidades por este paso a la América. Ahí está. Estoy con Mayra Caicedo. Mayra, un muy buen partido. Tomaste la rienda del equipo colombiano cuando quizás todos pensamos que no íbamos a ver a Manuela Río el día de hoy acá en el partido. Hola a todos. Pues el entrenador en esta ocasión confió en mí para asumir esa responsabilidad. La verdad, Manuela siempre ha sido una pieza muy importante para nuestro equipo. Gracias a Dios pudo jugar los pocos minutos que consiguió jugar hoy. Claramente sigue con su dolor y demás, pero ella es una guerrera y siento que ella lo hizo súper bien a pesar de todo. Gracias a Dios a las demás también se nos dio las cosas. A Juli también se le dio muchísimo allá abajo. Aprovechamos a ella allá abajo. Entonces, gracias a Dios todos estuvimos como en sincronía para obtener el triunfo. Mayra, ¿cómo fue el cambio de switch? Ayer venían con un Invictas y lamentablemente pierden ayer. ¿Cómo fue el cambio de mentalidad para decir, muchachas, esto no ha terminado o vamos igual por el ticket a América? No, pues yo pienso que obviamente se nos escapó uno de nuestros objetivos que era luchar un puesto entre primero y segundo lugar. Claramente queríamos el primer lugar, pero pues no se nos dieron las cosas ayer. Ayer sufrimos una derrota, pero al final de cuentas esto es un juego. La verdad, tenemos que disfrutarlo. Ayer fue un partido, hoy fue otro totalmente diferente y esa es la mentalidad que debíamos tener cada vez que luchamos algún partido, sea cual sea. Sin importar la derrota o la victoria, el siguiente partido toca seguir dando lo mejor de uno. Muchas gracias Mayra, muchas felicidades por el paso, América. No, muchas gracias a todos ustedes y aprovecho para dar un saludo a mi familia, a mis amigos y a todos. Todo Colombia, muchas gracias por el apoyo y espero nos sigan apoyando. Gracias.